¿Qué es el Estado de la República? El Estado no tiene a nadie que pueda objetar, que le dicen, bueno aquí se produjeron ayer 7 mil toneladas de algo, no hay nadie del Estado que diga, no, un momentico, es que no fue eso, nos están tumbando, fue el doble, nos toca aceptar las cifras que nos dan, por lo tanto las regalías que deben pagar los mineros y los impuestos son todos inferiores a lo que deberían pagar, porque ellos están dando unas cifras acomodadas e inferiores a las verdaderas. Eso se vio recientemente con mucha claridad con el caso de Cerro Matoso, Cerro Matoso que era considerada como la empresa estrella, que transparente y no sé qué, resultó que de transparente nada, estaban descontando regalías de obras sociales que ellos hicieron y de unos clubes y de una cantidad de cosas que no podían hacerlo. Los contratos mineros, un contrato minero es un contrato público, es un contrato con el Estado, no están publicados en internet, ¿por qué? Porque uno puede, están los contratos, el nombre de los contratos, ¿por qué no puede uno entrar a ver cómo es ese contrato? ¿En qué condiciones se pactaron las regalías? ¿Cuántos impuestos están pagando por ese contrato o van a pagar? ¿Por qué eso es clandestino? Bueno, por eso le digo, el desorden empieza en el Estado, donde hay una complicidad para que pase todo lo que está pasando, que es la minería ilegal, el no pago de los impuestos que deben, el no pago de las regalías, todo empieza por los desórdenes que tenemos y que seguimos haciéndonos los sordos o los ciegos, o los dos. Y eso es así en toda la minería, o sea, sale un ministro y va a dar a una multinacional con un sueldazo, después logran meter a ese funcionario en el Ministerio del Medio Ambiente. Y así funcionan todas las, eso son una cantidad de cadenas de encubrimiento, en que una persona pasa de trabajar en la empresa privada a defender los intereses de esos privados en el gobierno, y al revés, ¿no? Bueno, esa fue otra sorpresa que encontré, cómo giran en puertas que están congestionadas todos estos funcionarios y exministros y exfuncionarios de Ecopetrol pasando de privados a públicos y de públicos a privados en una cadena de encubrimientos sobre el tema minero. Ahí hay una complicidad que vamos a tener que separar un poco de gente, ponerle una interdicción a la gente que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, no puede trabajar en una empresa privada por tantos años, y al revés, el que viene del campo de la empresa privada no puede trabajar en una empresa pública, dejando un tiempo, unos 10 años, no sé, pero no puede estar todos los bandidos pasando de lo privado a lo público, además, ¿para tumbar a quién? Al Estado, es al que tumba. ¿Cómo se puede desviar un río en 20 kilómetros y ponen a andar el Ministerio del Medio Ambiente? No se puede trastear un río, ni un kilómetro ni 20, pero sobre todo no 20, lo van a trastear porque debajo hay una cantidad de carbón para que se la lleve la que lo está explotando. Nadie dice nada, ¿no? Bueno, pero en el caso de las tierras, el desorden es igual o peor. En este país no se ha hecho un censo agrario, o sea, no sabemos qué es lo que hay en el campo, no sabemos cuántas gallinas, cuánto maíz sembramos, no sabemos nada de eso, son unos señores que dan unas cifras, los señores del arroz dan unas cifras, los señores de los paperos dan otras y no sé qué, pero no sabemos si tenemos más o menos hectáreas sembradas en papa en el país que hace 20 años. El último censo agropecuario se hizo en 1970. Después viene el problema de que en Colombia el 40% de las tierras del campo no tienen un título registrado. Ese desorden creo que no le pasa a ningún otro país del mundo. Entonces, todavía más grave para los desplazados, los desplazados el 60% no tienen un título registrado. Los bienes del Estado, muchos no tienen títulos registrados, por lo tanto los alcaldes no pueden invertir en ellos. Cesar era el primer productor de algodón del país, hoy creo que no está ni siquiera entre los primeros cinco, no, creo que no, ya se acabó, lo que era el algodón se volvió carbón. Entonces, ese departamento pasó a ser una sola mina de carbón y siguen dando licencias para seguir explotando en el Cesar. ¿Hasta cuánto del departamento quisieran los habitantes de allá que se vuelva mina? ¿Todo? ¿Todo un departamento quieren que todo el departamento sea una mina y que no haya ni una sola mata de maíz o de cualquier otra cosa? Eso está sin freno y a nadie le importa. Pero la gran minería también es una gran contaminadora. Para mí una de las grandes sorpresas fue haber visto las minas de carbón del Cesar, que son, no me acuerdo en este momento la cifra, pero cerca de 40 mil kilómetros cuadrados de huecos, que están, huecos que tienen 150, 200 hasta 250 metros de profundidad, con lo que se acaban todas las quebradas, todos los ríos que hay también ahí. Esa región está verdaderamente sufriendo un holocausto ambiental que nadie se puede imaginar lo que va a ser eso. El precio del carbón está bajando y en un momento dado, esos multinacionales que están allá, Prodeco y las demás, si el precio del carbón se viene al suelo, como parece que se va a seguir viniendo porque han encontrado gas en Estados Unidos para reemplazar el carbón por gas, que es mucho más limpio, pues un día van a dejar esos huecos ahí y no los va a llenar nadie, ¿no? O sea, ahí hay una depredación enorme, esos mismos carboneros están contaminando la bahía de Santa Marta con unos puertos de embarque a cielo abierto, han incumplido esos carboneros desde hace 8 años, las promesas que han hecho de hacer un puerto de embarque directo no lo han cumplido, cada vez que se les vence el plazo, los premian dándoles otro plazo para que construyan el puerto. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril, esos son todos unos pueblos que han recibido grandes cantidades de regalías, se las han robado todas, todos esos pueblos están sin agua, cada uno de esos pueblos ha hecho 4 o 5 programas para hacer acueductos. ¿Dónde se fue la plata? Al bolsillo del alcalde de turno. Todos los demás platas de regalías para bibliotecas que nunca inauguraron, colegios que los dejaron caer, todo ha sido un robo de las regalías enorme, enorme. Y eso no solamente en el Cesar, en Córdoba, en Magdalena, en La Guajira, en Arauca, en el Meta. ¿Qué es el coltán? El coltán es un desconocido, el coltán porque no es un mineral, sino la combinación de varios minerales, que es un mineral que se va a poder utilizar en todo lo que es la industria de celulares, televisores y todo eso, porque es un material que resiste temperaturas altísimas, y que en Colombia hemos tenido noticia de eso desde hace unos 4 o 5 años, pero así como muy esporádicas, no hay una cosa continua. Lo que nos hemos enterado ha sido por unos operativos que ha hecho la policía, en donde han encontrado una gente en ese negocio comprándole a los indígenas, porque resulta que eso está en territorios indígenas. Entonces vienen mercenarios, colombianos, brasileros, venezolanos, eso parece que es de varios países los que están allá, que le ofrecen a los indígenas una miseria por eso, y la logran vender por 10, 15, 20 veces más en el exterior.